Gracias, Presidente. Con el permiso de la mesa, igualmente agradecerles a mis compañeros y compañeras diputadas, porque entiendo que si apoyamos la obvia urgencia del acuerdo, estaremos apoyando el fondo del mismo. Quiero decirles que hay una frase muy gastada que dice que un diagnóstico oportuno puede salvar vidas. Entonces, apoyando esa misma frase, si le ponemos nombre y apellido y si vemos a la cantidad de niños que requieren precisamente de este tratamiento, estaremos diciendo que con este exhorto en el que esperamos de verdad, nos sensibilicemos todos los involucrados, porque aquí no es un tema de quién sí, quién no, sino que un medicamento a tiempo realmente afianza esa esperanza de vida. Y ese es el objetivo de este exhorto, en el que celebro muchísimo que todas las fracciones parlamentarias nos estemos sumando, porque esas son las acciones que espera el pueblo y la gente de Quintana Roo, y mucho más quienes requieren de una intervención oportuna, expedita e inmediata, porque no están luchando por algo banal o común, están luchando por la vida. Y los niños, adolescentes que requieren de este tratamiento, sin lugar a dudas, voltearán y reconocerán el esfuerzo de esta legislatura al tocar las puertas que nos correspondan, por ellos, porque muchos ni siquiera tienen la fuerza de elevar la voz para pedir nuestra intervención. Es cuanto, muchas gracias.